¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuántos monos hay? joder no me dice ¿cuántos monos hay? seria una buena ayuda la verdad voy a volver por aquí Huy, me llevo al murciélago de viaje. Venga, vamos a seguir. Hay un trago de cola para celebrarlo. Muy rica, muy rica. Vamos a ver. ¿Dónde necesite viento? Ah, en la primera sala de todas. Vale, los templos voy a intentar así pasar rapidico, si no, no me voy a quedar matando enemigos como un imbécil, porque la verdad es que no hace falta. A ver. Uh, por cierto. Tacata, tacata, tacata. Tú también. Voy a dejar para allá. Eh, ¿quién ha apagado la luz? Vale. La brújula. Vale, a ver. Minna, ¿en serio? Ah, ¿puedo saber dónde están encerrados los monos con eso? ¿Qué son los puntos rojos? Imagino. Solo hay un piso. Hay objetos. A la derecha. A la izquierda dos, me he dejado. Adelante hay dos más. Vale, vale. Y la cosa lila digo yo que sea el jefe. A ver, espérate. ¿Pero dónde quería yo volver? Que me acabo de despistar. Eh, aquí tenía que haber algo, yo creo. Que me he dejado. No sé. Dejarme, dejarme golizmear un poco. Ahí, quieto, parado. Eh, me parece que uno ha gritado en la pared, nada, nada. Ajá, ahí es donde quería ir. Vamos a ver. Imagino yo, vamos. No hay que ser muy listo para imaginarse que hay que seguir la ruta esta que te están diciendo, ¿no? Para que sea... A ver. A ver. Link. ¿Por qué no...? Lo tengo que mantener pulsado, pero una vez que le doy a la Z... A veces, es que creo, alguna vez juraría que... Que con darle una vez al boomerang ya lo mantenía pulsado. Y ahora lo tengo que mantener pulsado, no sé, no sé qué. Creo que seguió el orden bien, ¿no? Vamos a ver. Es evidente que sí. Vamos. El cofre mola. Se han dejado los huevos para hacer el diseño. Vale. Ya tenemos la llave del jefe. Ah... Eh... Pero hay otro cofre por aquí. En altura no está. Tiene que estar ahí. Eso parece una especie de puerta, ¿no? Pero ahí hay agua. ¿Se puede drenar el agua de alguna forma? ¿O me van a obligar a volver a este templo? A lo... 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 No veo nada evidente. A lo mejor me estoy perdiendo algún secreto, pero bueno, ¿qué más da? Eh... Claro que la sala del jefe está en un sitio donde todavía no he ido. Seguro que tengo que hacer algo con el boomerang en algún lado para hacerlo. Pero bueno. A ver. Voy a ir primero a buscar el otro objeto ese que me he dejado antes. Ahí. La he cagado. Ah, no. La bomba ahí está porque había un objeto antes que ya cogí. Vale, 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 vale. Eh... Pasa del cofre. ¡Hostia! Madre mía. ¿Cómo me gustarle al botoncito? Ahí, Link. Ahí. Eh... Es por aquí donde quiero ir. Calla, que no me dejas pensar. Vamos a ver el mapa. Sí, estoy yendo bien. Vale. Creo que es el de... Ah, sí. Es por aquí. Vale, a ver. Ahora... Una cosa que... Vale. Toma por culo los bichos. Lo he hecho sin querer. Quería ver si podía fijar objetivos, pero como siempre lo he soltado antes. ¿Ves? Ahora... Le he dado un toque. Le he dado un toque. Ah... Voy a darle a los cosas al azar. A ver qué pasa. Ahí. Levantado a los bichos. Eh, tú. Creo... Vale. Creo que... Si le doy a la B normal, lo tira. Pero si fijo... Anda, he apagado. Bien, bien, bien. Ahora puedo pasar ahí detrás. Ha sido totalmente sin querer, pero bueno. Eh, eh. No, no, no. ¿Dónde crees que vas? Bueno, al agua. Si fijo el objetivo y le doy a la B, bueno, si fija algún objetivo lo lanza directamente. Pero a veces que si le doy al botón de fijar la cámara detrás tuyo y le doy a la B, es cuando se queda pulsado sin tener que darle varias veces. Eh, perfecto. Vale. Eso me va a venir bien luego. Vamos a ver esta gilipollez. A ver, ¿tú qué me das? Oh, otra pieza. ¿Cuántas tengo? Tres de cinco. Bueno, no está mal. Pasé sobre el primer templo. Seguramente me haya dejado alguna. Seguramente el cofre ese turbio que no he conseguido coger antes era un cofre. Una pieza de corazón o algo así. Pero bueno, paso de perder mucho tiempo también buscando nada más que piezas de corazón. Tampoco va de eso el juego, coño. Vamos a matar. Eh, a ver. Mapa. Tengo que ir para arriba de alguna forma. Por la sala del agua. Vale. Voy para allá. Ey, ¿todas estas hojas? ¿Se puede...? Uy. Oh, me he llevado rupias porque sí. Voy a ir ya donde creo que es para continuar. Y ya está. Es que no... Tampoco voy a querer conseguir todo, todo. Pues solo el primer templo y ya se me está haciendo largo. Imagínate el resto como serán, chaval. Vale, tengo que ir por esta puerta de aquí. Ah, sí. Ah, mira. Está hasta el mono aquí diciéndome que venga y todo. Vale, hay un mono a la derecha. Recuerdo que esta sala no podía pasar porque había una cosa de viento. Y claro, no había viento para pasar. A ver. Ahí. Y hay algo más. Voy a tirárselos a los enemigos a ver qué pasa. Vale. No parece que.. No, parece que.. A lo mejor el video... A lo mejor es por el vídeo que no ha pasado nada. No sé. Pero espérate, mono.. No voy a ir primero para allá. Voy a rescatar primero a tu compañero, maldita sea. Déjame montarme aquí, anda Déjame, que yo sé lo que me hago, estúpido mono Ahora no quiere fijar el Madre mía, todos locos Vale Ah, hay llaves, entiendo Vaya, estos enemigos genéricos Qué miedo me dan A ver si hace algo esto Les toca a los cojones un rato Les deja atontados Vale, no llave, tenía que haber seguido al mono Mierda, ya lo he vuelto a liar Joder, Link, ¿por qué a veces fijas el No lo entiendo Mono, ahí Venga, que sí, mono, que ya voy Que ya voy O sea, los monos les tengo que haber seguido al principio Oh, tienen aquí montado un festival Me faltan tres monos, creo A eso lo adivino Solo vamos a... Bueno, es que hay que salvar a los monos ya Hostia A ver, a ver, a ver, déjame ver Porque por aquí hay cosas misteriosas Bueno Eh, no, quieto, que casi la lío A ver, perdón Ahí, vale Vale, es que me parece que si lo tiene guardado A ver, ahora lo tengo guardado Cuando el saco es cuando me sale lo de apuntar Sin tener que... Ah, ya le he vuelto a dar la puta Ve Madre mía Los controles y yo Espérate, bicho, ¿no? Vale, que estoy subiendo A ver Tú Eh, fuera Y no hay más Vamos, entonces Eh, eso es el jefe ya Ah, pero estoy yendo a la sala del lado El punto lira en el mapa que acabo de ver Es el jefe Espérate Lo primero ¿Hay bichos? No Vámonos Tengo 284 rupias Debería dejar de ser tan judío Maldita sea Estoy rapiñando Todo lo que veo Eh, saca la espada Vale No, no voy a dejar el sol Vale, necesito una bomba para ahí La bomba está... Bueno, esto es evidente Lo que hay que hacer Perdón A ver Eh, primero Se fijaba con esto Tú Y luego Tú Une los puntos Ahí va la bomba Eh No No me lo devuelvas a mí Porque no se lo ha comido Vale, vamos a pensar otra cosa Ups Bueno, da igual Lo he cogido sin querer La cojo en la mano Y... Catacroker Vale, eso también funciona De hecho, a lo mejor es la única forma de la que funciona Vale Vale, ya tengo la llave Eh... Ups Venga Eh... Ahora... Aquí hay un enemigo que matar A ver, aquí hay un mono Eh, acabo de conseguir una Oh, oh No puedo Hay una bomba ahí Vamos a ver, vamos a innovar Tú No puedo señalar la bomba Pero puedo señalar cualquier punto Entiendo Vale Aunque no te lo marque Puedes señalarlo Vale, eso ha estado bien Vámonos Quieto, quieto Detrás estoy Joder Me muerde la cabeza Ahí, con salto Venga ya, no se muere ¿Por qué no te mueres? Que te mueras, maldita sea Toto Ah, vale Tengo que recordar que el boomerang Por muy de viento que parezca inofensivo Rompe, o sea Parte cosas Es como un anfilo de navaja Au Vale, a ver Lo mismo de antes Es más, no Incluso Eh, tú Nah, directamente lo tiro Y que me lo den la mano Fin de la historia Ahí lo tienes Ahí está el mono Venga, mono Ahora voy Espérate Quiero rapiñar un poco más Que no tengo Ya tengo las 300 rupias Madre de Dios A ver Me falta un mono ahí abajo Y ahora tengo Una llave Tengo una llave O tengo más de una llave No conseguiré Aprenderme los controles ¿Dónde están las cosas de Inventario? Ahí No puedo ver las llaves que tengo Lástima Acá se lo pone ahí arriba Tengo una O sea, abajo Perdón Encima de las rupias justo Suéltate Coño No, 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 no ¿Cómo quito? Estoy liando Parda Ahí Y ahí también Ya que estoy Vale Ahora Necesitaré a tantos monos ¿Para qué me van a servir los monos aquí? Voy a por el otro mono Espero que no hayan respawn A los enemigos Porque es una pérdida de tiempo Tienen que estarlos matando Todo el rato Ahí Link Vamos a ver, macho Anda, vete a la porra Haz lo que quieras Paso de ti Ahí está Algún día Ahí Bien, madre mía Yo y el boomerang macho La pelea ¿Por cuál sitio voy primero? A ver Aquí hay mono Pues vamos ¿Desde cuándo está esto abierto? He mirado Antes estaba cerrado Maldito dislexico Cabrón Vámonos Pensaba que estaba Pensaba que necesitaba dos llaves Si ese era el dilema que tenía No sabía por cuál ir Hola Muérete Espérate No, no ha servido de nada Joder, no se muere Ah, vale Se ha muerto Se ha muerto Se ha muerto Toma, humedang Y calla Vale Ya Hemos acabado con las arañitas Me pregunto Si eso se podrá Bueno, espérate Vamos a Vamos a tirar las cosas de tirar Creo que se le ha marcado mal Pero bueno No sé por qué Hago esto Si tengo todas las rubias Ya, pero bueno ¿Dónde está el mono? Ah, espera Primero hay que comprobar una cosa Eh, ¿qué pasa si hago así? No es buena idea Vale, no es buena idea De verdad Bueno, a lo mejor el mono está aquí De hecho Mira si está ahí A ver Eh, vamos a guardarnos esto ¿Por qué he cogido? Cómete la calavera A ver Cuidadín Joder, como duran las putas tarántulas Ah, y tenía golpe de gracia Ah, toma por culo la araña A ver Bueno No han puesto la bomba muy lejos ¿Sabes? No, hay que pensárselo demasiado Toma, para ti Un regalo ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? Dame algo bonito Un corazón Bueno, me vale A ver El mono está a mi izquierda Sube, sube, Link No te cortes El mono está a mi izquierda Ahora mismo Imagino que tendré que quemar Cierto Cosa de esas Hostia, espero que me quede fuste En el candelabro Si no, la hemos liado Tengo que tirarme Por aquí Candelabro Por el amor de Dios Que te tire el fuste ¿Me quede? Puta madre Dime que tengo Quita No tengo para recargar El puto candelabro La hemos cagado Espera Esto no valdrá para nada ¿Verdad? Coge fuego Recárgate No de su puta madre Tengo que salir del templo Estúpido mono Me has ganado esta vez Pero la próxima volveré Su puta madre Que error más tonto macho Deja el candelabro Coño Deja de jugar, Link Entonces Esto es serio No tenía A su padre en bragas Para salir de aquí Pues voy para allá A ver Tú Al candelabro de mierda Tú, Yaya Vámonos ¿Quieres salir de aquí? Sí Vámonos ¿Qué demonios? ¿Qué es eso? Tío Esto da miedo Tío Esto es muy bizarro Ah Puedes poner un punto De volver Ah, guay Útil es Lo que pasa es que es feo De cojones Vale Oye La tienda más cercana Para comprar aceite Para el cacharro ¿Dónde hay? Pues estamos en el mundo chungo ¿No? Aquí difícilmente van a vender Nada Eh, no Sí, me venden Ni perdonar Tenía que estornudar Era Necesario Arbicho Llenar la botella No Mierda Un momento Vamos a quitar Al bicho este Un segundo Ve Vale Y ahora vamos a guardar El estúpido candil No, no, no No lo rellenes No lo rellenes No lo rellenes Veinte rupias ¿No? Creo que eran veinte rupias Eso espero Listo Vale Pensaba que iba a picotear Pero pensaba que estaba el mundo chungo Entonces el Dedicado es el Papagayo Macho Tiene la tienda abierta Aunque se acabe el mundo Maldita sea A ver Espérate Ahora que lo pienso Tengo a la cabeza voladora Para volver a donde estaba Eso es un detalle Macho Está bien pensado El puto objeto Me ha salvado Me ha salvado Un pateo importante O sea Me ha salvado De tener que hacer Tres vídeos En lugar de dos He de marcha Esto porque has respawneado Hijo puta Me doy la vuelta Medio un minuto Y aparecen aquí los enemigos Chupándote la sangre Vamos a quitar El bicho Y vamos a poner esto Muy bien Ah Habrán respawneado las arañas ¿Verdad? No me lo digas dos veces Espérate Espérate Vamos a ver ¿Qué demonios ven? Si todos sabemos Que vas a salir Ups Muere 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 Tú te vas a cansar Antes que yo O sea Yo puedo seguir spameando El mismo ataque Una y otra vez Venga Vamos a variar un poco Araña Ya lo sé Quieta Quieta En el hocico Venga Mal Mal Sit Joder Esta dura más Te vas a morir Te vas a morir Que te mueras Coño Pesá Cansina Yo creo que no Lo estoy dando Por algún motivo Vamos a pinchar Así No Esta es invencible Ande que te den por el culo Toma A ver si así Vale Ahora le estoy pegando Se estaba cubriendo Todos los ataques Y estaba como un gilipollas Vale Que no distinguía Cuando se estaba cubriendo Y cuando no Lo mejor de todo es que He vuelto a recuperar a la yaya Esta de mierda Parece un objeto totalmente optativo No sé si lo llegaré a perder al salir del templo O algo así Bien Mejor Madre mía La estoy liando Coge esto Y empieza a tirar cosas A ver si recuperamos Las rupeas que he perdido antes Y puedo volver a tener el máximo Como un buen judío Ahí Bueno Y ahora Si no recuerdo mal Era esto Bajo la mono Vamos a hablar las cosas Como personas civilizadas Paso de vosotras Joderos Pues llevo Una hora Para el puto templo Bueno Me lo podría haber pasado más rápido Pero es la primera vez que lo veo Maldita sea Tampoco va tan mal Eso sí Es más grande Y más largo De lo que pensaba Si lo comparamos Con el primer templo Del Skyward Sword Es de Risa Macho El templo del Skyward Sword Es para novatos Totalmente Claro que tardas más En llegar al templo Que en pasártelo Que es lo A ver Boomerang Vamos a joder Todo el chiringuito Este Bien Tengo casi todas las rupias Ahora Que ya hemos matado Los enemigos Para que no toquen los cojones ¿A dónde tengo que ir? Espera Tengo Gracias.